¡Ay, Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Reinvito a tu nombre. Cantar alegres a Dios Habitantes de la tierra Glorificar al fuego De la luna y la tierra Con alegría cuenta En su nombre y con gloria En mi lejos de los hijos Pues nos ha hecho de ser hijos ¡Venga, Él, la boca, la boca! ¡Venga, Él, la boca! ¡Venga, Él, la boca, la boca! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La nación en tribu cobrará a tu nombre por la incertidumbre y tu reino de adiós y por su vida. La nación en tribu cobrará a tu nombre por la incertidumbre y tu reino de adiós y por su vida. La nación en tribu cobrará a tu nombre por la incertidumbre y tu reino de adiós y por su vida. La nación en tribu cobrará a tu nombre por la incertidumbre y tu reino de adiós y por su vida. La nación en tribu cobrará a tu nombre por la incertidumbre y tu reino de adiós y por su vida. La nación en tribu cobrará a tu nombre por la incertidumbre y tu reino de adiós y por su vida por la incertidumbre la nación en tribu cobrará a tu nombre por la incertidumbre y tu reino de adiós y por su vida por la incertidumbre y tu reino de adiós y por su vida por la incertidumbre y tu reino de adiós y por su vida por la incertidumbre y tu reino de adiós y por su vida por la incertidumbre y tu reino de adiós y por su vida por la incertidumbre y tu reino de adiós y por su vida por la incertidumbre y tu reino de adiós y por su vida por la incertidumbre Aleluya, den un aplauso al Señor